Sí, la oportunidad a esta edad de seguir haciendo deporte no se pudo hoy día, pero ahí seguimos, dándole día a día al deporte y qué bueno por estos campeonatos donde que reine el deporte y todo en armonía. ¿Por qué el nombre Esperancito? Por una compañera de trabajo que se llama Lissé Paredes, le dijo a otro compañero, son un poco de Esperancito y ahí vino el nombre de los Esperancitos. Son compañeros del grupo Jerez, Grupo Empresarial Roja, que nos hemos unido ya que en el trabajo uno pasa día y día como más que familia, los compañeros de trabajo y nos hemos reunido aquí en la cancha para hacer deporte. Ahora concentrarse para el siguiente partido y poder sumar ya puntos, ya no estar perdiendo. Sí, ya el otro partido que viene ya tenemos que poner más énfasis en las fallas que hemos tenido y para poder sacar unos tres puntos más. Saludos para su equipo y también para Gambetita Cabo. Gambetita Cabo, un saludo para ustedes también, gracias, muchas gracias. Gracias.